A pesar de ser lanzado en la víspera de Navidad y durante las vacaciones, Chris Mastrilla está haciendo récords en todas partes. La banda sonora rompió el récord de las transmisiones de debut más altas para una banda sonora coreana con 1,46 millones de transmisiones con un día parcial de seguimiento, 15 horas, a pesar de la fuerte competencia de las canciones navideñas. V destronó a la leyenda navideña Mariah Carey de la primera posición en iTunes US e iTunes Worldwide. Ahora es el único solista coreano en debutar directamente en el número 1 en iTunes de E.E.U.U. Con dos canciones en solitario. Chris Mastry está en todas las listas coreanas, en el puesto Almohadilla 1 en la lista Melon Hot Tracks Bayard. V es el Almohadilla 1 en Melon de Il y Male como artista solista y el Almohadilla 3 en todas las listas de artistas. Taehyung calentó corazones con su dulce voz en la banda sonora, Nets elogió la voz del artista y expresó su amor por la canción. Estos son algunos de los logros de la canción en las primeras 24 horas. Estos son algunos de los logros de la canción en las primeras 24 horas. Estos son algunos de los logros de la canción en las primeras 24 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!